Que nadie cruce la puerta De mi derrota Que nadie tenga consuelo Para mi pena Si a solas tomo del vino De la tristeza No quiero saber de nadie Que me conduela Que todos me den la espalda Como hace tiempo Que nadie quiera curar Lo que me hirieron Que nadie sepa de mi A solas con mi sufrir Me voy a olvidar Cuidar del mundo También de ti Vas derrotado corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña Vas derrotado corazón Vas derrotado Tal vez mañana Encontrarás Un gran amor Vas derrotado corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña Vas derrotado corazón Vas derrotado Tal vez mañana Encontrarás Un gran amor Te relajó Versar Gracias.